Milton edita, 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 Milton edita, edita, edita Hola pelaos, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar te invito a que te suscribas, así me estarías apoyando un montón Ok gente, para hacer este increíble edit es muy fácil, lo pueden aplicar en cualquier fotografía Vamos a abrir la foto aquí, en Pixar, vamos a irnos a FX Aquí vamos a agregar el noise que está por acá, el efecto noise Solamente le damos click y le damos aplicar Una vez aplicado, nuevamente vamos a entrar a FX, aquí pendientes En FX vamos a buscar este que se llama artistic o artístico que está por acá Aquí vamos a buscar este efecto que se llama corte, le vamos a dar doble click para entrar a las opciones Donde dice tamaño lo vamos a poner al máximo Aquí donde dice normal vamos a buscar donde dice iluminar Y listo, lo vamos a dar en aplicar Una vez aplicado gente, con el borrador pueden borrar la parte donde no quieren Yo en este caso no quiero aquí Y listo, ahora nos vamos a stickers En stickers vamos a buscar lo siguiente, vamos a buscar luz En luz vamos a buscar este que está por aquí Ok, una vez encontrada la vamos a agregar Donde dice mezcla le vamos a poner iluminar Y la vamos a poner un poco pequeña Y acá arriba donde dice esta zona Que es como para duplicar la capa La vamos a duplicar el máximo de veces Ok, el máximo de veces que sea posible, permitido O que lo permita la aplicación Y entonces vamos a ubicarlas Que no queden juntas sino que queden dispersas Una vez ubicadas así Vamos a entrar nuevamente a stickers Solamente lo aplicamos este efecto ya Entramos nuevamente a stickers Y ahora vamos a buscar gradiente Ok, gradiente Y vamos a seleccionar este Una vez seleccionado Lo vamos a poner que ocupe toda la imagen Que estamos editando Y donde dice mezcla Le vamos a poner en revestir Una vez puesto en revestir Donde dice opacidad Lo vamos a poner en un 25 o un 20% Y quede más o menos así Una vez aplicado Le vamos a dar en la flechita En la parte superior Ok, como pueden ver Va increíblemente bien Ok, gente Nuevamente vamos a entrar a stickers Y vamos a buscar nuevamente luz Una vez cargue Vamos a buscar esta Que es ahora aquí Que es la blanca Que es una de las primeras Y la aplicamos Donde dice mezcla Le vamos a poner en revestir Esto es para dar luces Ya sea en los ojos En el rostro En fracciones Quedaría muy bien Ustedes lo ubican donde quieran Y por último Pueden agregar lo que es Una máscara Que ustedes saben Donde está ubicada Y listo Estaría terminado este edit Pónganlo en práctica Que queda súper genial Oiga, presten atención Milton Chávez ya llegó Una cuenta de YouTube Hace dos años Se creó Con esfuerzo y dedicación Vídeo tras vídeo Él subió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!